Hola, removí las condiciones, I-751. ¿Cuántos meses duran? Me extendieron 48 meses. ¿Cuántos si quieren más evidencia? Una I-751. ¿Qué cosa es la I-751? Hay personas que obtienen la residencia dentro de los Estados Unidos porque no estaban casados con sus esposos ciudadanos más de dos años, le dan una residencia condicional de dos años. Esta residencia condicional, después que pasan estos dos años como de prueba más o menos, el gobierno de los Estados Unidos quiere verlos nuevamente, quiere saber de ellos para que demuestren que su matrimonio es verdadero. ¿Y cómo se demuestra que el matrimonio es verdadero? A través de este formulario, I-751. Ahora, cuando se envía el formulario I-751, le van a mandar un recibo, que es lo que dice el señor, de 48 meses de validez. ¿Por qué 48 meses? Porque la Oficina de Migración se está tardando una eternidad para aprobar estos casos. Ahora, en muchos casos, le recomendamos desde el principio mandar mucha, mucha evidencia. Casualmente ayer nos llegó una aprobación, que es un caso I-751 que hicimos en el 2022. Enviamos muchas pruebas, te mandan de frente a la residencia, no tienes que ir a entrevista. Pero cuando uno no manda muchas pruebas, le van a enviar un Request for Evidence, que es una solicitud para más evidencia. Tiene que enviarle fotos, tarjetas de crédito junto, cuentas de banco juntos, si compraron casas juntos, a lo mejor si tuvieron hijos juntos, income taxes. Todo eso hay que enviarle a, mientras más, mejor. Y así va a poder ganar ese Request for Evidence y ganar su caso.